Muy bien, estimados estudiantes, nuevamente volvemos a lo que estamos viendo. Muy bien, ya tenemos entonces, ya hemos calculado esta tabla. Ahora vamos a proceder con la construcción de una siguiente tabla. Ahora sí va. Vamos a utilizar este espacio acá, porque vamos a empezar a resumir. La demanda en A, en el tiempo de anticipación, como ustedes verán, se va repitiendo. Y aquí al ladito vamos a poner la probabilidad. Entonces, ¿de cuántas veces se produce la demanda en el tiempo de anticipación? Bueno, 500, 550, 600, 650 y 700 unidades respectivamente en el tiempo de anticipación. ¿Y de dónde tenemos las probabilidades? De acá. Vamos a sumar. 500, solamente una sola vez y su probabilidad es igual a 0.09. Para 550, una y dos veces. ¿Y cuánto es? Es 0.12 por 0.12, es igual a 0.24. 0.24, no hay más. Y 600 unidades. ¿Y 600 unidades? 1, 2, 3. La primera es 0.09, la segunda es 0.16, que sería 0.25. Y más 0.9, 0.34. 0.34. Para 650, ¿cuántas veces? Una y dos veces. 0.12 más 0.12, 0.24. Y finalmente, para 700 unidades, 0.09. 0.09. A continuación, sí, vamos a encontrar la sumatoria acumulada de probabilidades. De probabilidades. De probabilidades. Muy bien. Entonces, empezamos, sí, con el 0.09. 0.09. Pasamos a 0.24 más 0.9 es 0.33. Más 0.34 son 0.67. Más 0.94 es 0.91. Y más 0.09 es igual a 1. Esta última, esta última tablita es la que nos importa a nosotros para realizar los cálculos que vamos a hacer a continuación. Tomen nota de esto, por favor. Les enviaré una fotito, aunque está en el texto que les estoy enviando. Los que tienen el libro tienen el color, todo bonito, ¿no? Me alegra mucho que hayan comprado, varios estudiantes han comprado el texto. Y, bueno, de todos modos les va a servir de mucho, ¿no? A las personas que no lo han hecho tampoco no puedo obligarles. Ya es una decisión personal. Hay situaciones en las que no se puede, ¿verdad? Pero hay otras situaciones, hay otros hechos que sí pueden, pero es mejor guardar el dinero con el 3, te dice, ¿no? Es más bajo. Muy bien. Va la fotito. Bien, como ya tenemos esta información, entonces, ahora lo que tenemos que determinar es la existencia de seguridad para un riesgo de déficit específico. Entonces, este cuadrito de acá, este cuadrito lo dejo. Este cuadrito de preparación ahora lo voy a borrar, porque necesito la información. Ahí está. Muy bien. Entonces, habíamos indicado, ¿sí? Que el... Aquí está. Que la existencia de seguridad... La existencia de seguridad... Es igual, dice, a la demanda mayor... En el tiempo de anticipación... Menos la demanda promedio... Por el tiempo de anticipación que es A. Bien. Sabemos, ¿sí? Que el... Que la demanda... Si queremos un riesgo de déficit nulo... Si queremos un riesgo de déficit nulo... De déficit nulo... Entonces, ¿sí? Entonces, la demanda mayor... Mayor... O esta T sub m que hemos llamado... Va a ser igual... A la demanda máxima... Que se produce... Por el tiempo de anticipación... Se está... No se está viendo... Miren, ese fue el programito... Reitero... La existencia de seguridad es igual a la demanda mayor... Menos la demanda promedio por el tiempo de anticipación... Que fue el cálculo que les pedí que hicieran, ¿verdad? Y no era por menos... Sino porque ya empiecen a captar esta... Esta metodología de cálculo... Entonces, para un riesgo de déficit nulo... El riesgo de déficit nulo... Entonces, tengo que utilizar esta fórmula... Que dice que la demanda... Sí, es la demanda mayor... Y la demanda mayor, que están viendo acá... Es de 350 unidades... Por lo tanto, va a ser 350 unidades por mes... Por mes, por el tiempo de anticipación... Que son dos meses... Porque el tiempo de anticipación... No es variable... Es constante... Entonces, mes por mes se simplifica... Y por lo tanto, la demanda M... O demanda mayor... Va a ser igual a 700 unidades físicas... Con esta información... Entonces, ahora... La existencia de seguridad... La existencia de seguridad... Va a ser igual a... La demanda mayor... Sí... Para un riesgo de déficit nulo... Igual a 700... Unidades físicas... Menos la demanda promedio... Y ustedes saben que la demanda promedio... Acá... Es igual a 300 unidades por mes... Para ello, sumamos... 250... Más 300... Más 300... Más 350... Dividimos entre 3... Y el resultado es igual a... 300 unidades por mes... Que es la demanda promedio... Y por el tiempo de anticipación... Que son dos meses... Entonces... Mes por mes se simplifica... Y los resultados son... 700 unidades físicas... Menos... 600... Unidades físicas... Y el resultado es igual a... 100 unidades... Pues bien... Estas 100 unidades son exactamente... Sí... Las unidades... Con las que se cuentan... En el... En el gráfico... Que les he venido explicando... Hace un momento atrás... Pero... Aquí no quedó todo... Sí... Sino que les decía... Que 100 unidades... Si se tratara de una empresa... De venta de automotores... Es un número muy grande... Entonces... La pregunta es... Queremos saber... ¿Cuánto serían las existencias de seguridad... Para un riesgo de déficit? Que esté comprendido acá... Que les parece... Entre 0.91 y 0.7... Para un riesgo de déficit... Del 11%... Vamos a sacar... Vamos a encontrar... ¿Cuáles serán las... La pregunta es... Esto de aquí ya lo tienen anotado... Lo voy a borrar... Por favor... Además que esto ya está en el texto... Voy a borrar este tipo de acá... Voy a borrar... Menos la formulita... Sí... La pregunta ahora es... ¿Cuáles serán las existencias de seguridad? ¿Cuáles serán... Serán las existencias de seguridad? Para... Un riesgo de déficit... Un riesgo... De déficit... Del 11%... Del 11%... Ya... Muy bien... Entonces... Cuando se... Se expresa de esta manera... 11%... El riesgo de déficit nulo... Significa 0... Pero ahora es... 11%... Por lo tanto... Tengo... Este porcentaje... El 11%... Lo voy a expresar... En términos... Absolutos... Y eso significa... 0.11... Esto implica... Que tengo que restar... 1... Menos... 0.11... Porque el 1... Es de certeza... ¿Cierto? Ahí no... No pasa nada... Por eso... 700 unidades... Habíamos tomado... 350... Más 350... Es 1... Aquí el riesgo de déficit... Es 0... Pero ahora me están pidiendo... Un riesgo de déficit... Del 11%... Por lo tanto... Tengo que restar... 1... Menos 0.11... Y el resultado es... 0.89... ¿Verdad? En términos absolutos... 0.89... Bien... Ahora... Con este dato... Sí... Con este dato que acabamos de... Calcular... Entonces... Me voy a esta tablita... La última que hemos calculado... Hay un poco de... Sí... El problema es que hay sol... ¿No? A ver... Es una tarde medio rara... ¿No? Porque no hay... Ahí está... Muy bien... No... Igual está... Sí... Tengo que... Esta... Aquí está la información... Tengo... 0.89... Se encuentra comprendido... Entre 0.91... Y 0.87... Aquí es el 0.89... 0.89... Entonces... Para... Como no existen datos concretos... Entonces... Tengo que... Tengo que... En este caso... Voy a tener que... Interpolar... ¿Entre qué valores? Entre... La demanda del tiempo de anticipación... Que son... Seiscientas... Sí... Seiscientas unidades... Y tiene una probabilidad... Acumulada de 0.67... 0.67... Y... 0.650... Y... 650... 650... Unidades... La demanda del tiempo A... Que hacen igual a 0.91... Es igual a 0.91... Pero yo necesito... En términos absolutos... 0.89... 0.89... Que corresponde... A un riesgo de 0.91... Por lo tanto... Planteo una regla de... Una regla... Compuesta... Una regla de 3 compuesta... Ese es el término... Correcto... ¿Cómo voy a operar... Con esta... Con esto... Para encontrar... Para interpolar... Para encontrar un valor... En medio de estos dos... De la siguiente manera... Lo que necesito voy a hacer... Digo... 600... Menos X... Es equivalente... A decir... 0.67... Menos 0.89... ¿Cómo? Sí... Como... 600... Menos 650... Es equivalente... A decir... 0.67... Menos 0.91... 0.91... Entonces... Ahora... Empezamos a operar... 600... Menos X... He quedado más... Como... 600... Menos X... Sí... Y paso a multiplicar... Al otro lado... 600... Menos... 50... Menos 650... Es... Menos 50... Y paso a multiplicar... Con... Menos 50... Al lado derecho... Porque... Era el denominador... Y aquí voy a hacer... La siguiente multiplicación... Acá... 0.67... Menos 0.89... 0.67... Menos 0.89... El resultado es... Menos 0.22... Y acá... En el denominador... 0.67... Menos 0.91... El resultado es... Menos 0.24... Muy bien... Voy a pasar aquí arribita... Voy a continuar con el... Con el calco... Acá... En esta partecita aquí... Entonces... Ahora... 600... Aquí está... ¿No? 600... Menos X... Va a ser igual a... Multiplicando... Por menos 1... En menos 1... Estos valores se convierten... En positivo... Menos entre menos... Es más... Por lo tanto... Es... 0.22... Entre... 0.24... Y este valor multiplicado por... Menos 50... Y el valor había sido... Menos 45... 0.83... Por dos decimales... Ahora... Este 600... Lo voy a pasar al otro lado... Por lo tanto... Va a ser... Menos X... Igual a... Menos 600... Menos 45... 0.83... Entonces... El resultado va a ser... Menos X... Menos 645... 0.83... Multiplico ambos lados... Por menos 1... Por lo tanto... El resultado es igual a... 645... 0.83... Y este es el resultado... Entonces... La demanda mayor... ¿Sí? Para un riesgo de déficit... Del 11%... Es igual a... 645... 0.83... Pero ahora... ¿Cómo calculamos... En la existencia de seguridad... Para ese riesgo de déficit... Que acabamos de encontrar... Y para ello... Voy a borrar este título de acá... Que no es muy importante... Esto de acá... Lo que es importante... Es... Determinar... El riesgo... La existencia de seguridad... Para un riesgo de déficit... ¿No? El... El... La existencia de seguridad... Para un riesgo de déficit... El 11%... El 11%... Va a ser igual a... Estoy reemplazando... Esta demanda mayor... Tal vez un poquitito más... Esta demanda mayor... De acá... Esta demanda mayor... Ahora... Es igual a... 645.83... Unidades físicas... Por supuesto... ¿No? Entonces... Aquí lo... Confiero... 645... 0.83... Unidades físicas... Menos... ¿Sí? La... Demanda promedio... Que es igual a... 300... Unidades por mes... Y por los dos meses... Constituye el tiempo de anticipación... Més con mes será... Y en la existencia de seguridad... La existencia de seguridad... Para el 11% del riesgo... Es igual a... 45... 83... Unidades... O sea... Aproximadamente... 46... Unidades físicas... ¿Cierto? Porque si son automotores... Lo puedo dividir... Un automotor... No puedo fraccionar... Por lo tanto... Tengo que acercarme al número... Que más... El número entero... Que más se aproxima el decimal... En este caso... Son 46 unidades... Entonces... Fíjense... Si cada automotor... Si cada automotor... Cada automotor... Vale... O cuesta... 20.000 dólares... 20.000 dólares... Entonces... La existencia de seguridad... Para un riesgo... La existencia de seguridad... Para un riesgo... Del 0%... Era igual a... 100 unidades... Y esto implica... Un millón de dólares... ¿No? ¿Cuánto es? Dos millones de dólares... Dos millones de dólares... Miren esa cifra... Dos millones de dólares... Pero... Para un... Para un... Una existencia de seguridad... Para un 11%... Entonces... Son 46... Por 20.000... Vamos a ver... 46... Por 20.000... Por supuesto... Va a ser menos... Son... 920.000... 920.000... 920.000... Dólares... ¿No? Dólares... O unidades... Bueno... Estamos suponiendo... Entonces... La diferencia... Es grande... Evidentemente... Hay un riesgo de déficit... Del 11%... Que en alguna circunstancia... Puedo concluir aquello... Pero... En una situación... Muy especial... Pero... Esta es la forma... En la que se tiene que... Obtener el resultado... Un momentito... Por favor... Ya... Entonces... Creo que está comprendido... Esto que acabo de mostrarles... Voy a tomarles... Una impresión fotográfica... Y se los voy a... Se los voy a mandar... A sus... Al grupo... ¿Sí? Para que puedan... Colegir... Pero todo esto... Estimados estudiantes... Se encuentra... En el... En el libro... Sí... Además... En el texto... Les voy a enviar... Al final de la clase... Por supuesto... Que hay alguna variación... Con el libro... Pero... ¿Qué podemos hacer? Primero voy a tomar... La fotito... Tomo la fotito... Muy bien... Y les envío... A sus poderosos celulares... Ahí va... Muy bien... Le voy a desaparecer un momentito... Uy... Miren tantos... Tantas personas... Bueno... Ya no es mi culpa... Que lleguen tarde... ¿No? Vamos a desaparecer un momentito... De la pantalla... Para... Reacomentar... Tantas personas... 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 Muy bien, continuamos entonces con la clase, pero ahora voy a compartir la pantalla. ¿Sí? No, no es esto. Muy bien, entonces dice la pregunta, ¿es bueno mantener existencias de seguridad para un riesgo de déficit nulo? Como acaban de ver ustedes, un ejemplo que acabo de darles en el mantenimiento de un almacén de automotores, para tener un riesgo de déficit cero, necesito 2 millones de dólares. Pero puedo llegar al 11% y ustedes habrán visto que está por debajo del 1 millón de dólares. Entonces, por supuesto que esa cifra es menor que 2 millones de dólares. Desde el punto de vista empresarial, es inconveniente tener mucho dinero en el almacén, solamente para cubrir un probable riesgo. Estos hechos ya les dan a ustedes unas pautas de que el hacer, emplear inventarios, la teoría de inventarios en los trabajos, en las tesis que hacen, podrían ser mucho más consistentes y tomar otros rumbos, porque ya hemos llegado a un punto de saturación, ¿no? Un punto de saturación en el que ya todos hacen sistema de inventarios para la farmacia, sistema de inventarios para la escuela, fulano de tal, así algo que hasta inventándose nombres. Y se han olvidado de esta teoría, que es tan importante y con la que podrían realzar sus proyectos determinando cantidades económicas de pedido, ubicando en el sistema de inventarios correspondientes, como verán, hay bastante teoría para que ya no se hagan cosas que un técnico superior puede hacer sin mayor dificultad. Ustedes tienen que ver un poco más allá de lo que normalmente ve un técnico superior, un poco más allá, ¿cierto? Y esta es la teoría que les permite encontrar. Muy bien. Entonces voy a llegar, todo esto está en el texto que les voy a despachar enseguida. Es la probabilidad de la demanda en el tiempo de anticipación. He tomado un dato que es para el 11%, aquí he tomado para un 9%, si no me equivoco. Y ahí están. De lo que se trata ahora, debería haberme quedado nomás en el pizarrón un ratito más, es de determinar la cantidad, el costo total. Entonces, si ustedes tienen a mano, el formulario que les he pedido que copiaran no es para que se vea bonito, sino por la necesidad del aprendizaje y se trata de este formulario, ¿cierto? Que ustedes lo han, que les he mandado en la clase anterior y de él pueden obtener el dato, la primera fórmula del costo total, para un modelo de compra sin déficit, que es igual, dice a precio por la demanda promedio. Dice, precio por la demanda promedio más el costo de hacer el pedido por la demanda por Q más el costo de mantenimiento unitario del inventario, Q que es la cantidad económica de pedido sobre 2 más, sí, el M por ES. Ahora bien, hemos empleado, ¿se acuerdan? La fórmula de la cantidad económica de pedido hace un momento atrás, que es igual a la raíz cuadrada de dos veces H por D sobre M y de él hemos podido obtener que es igual a 900 unidades. Bien, ahora reemplazamos la información. El precio dice que es igual a 5 unidades monetarias por unidad física, ¿no? Y por la demanda que es igual a 300 unidades por mes. Pero atención, ¿por qué estoy multiplicando por 12? Porque estoy considerando que 12 meses tiene un año. Entonces, meses con meses se van y el año se queda por año. En el segundo caso, dice que el costo de hacer el pedido es de 180 unidades monetarias, ¿sí? Por la demanda promedio que es 300 unidades por mes, multiplico por 12 para que sea anual y divido por la cantidad económica de pedido que es igual a 900 unidades. Más 0.1333 unidades monetarias por unidad física por mes, pero multiplico por 12 para que se convierta en anual. Q es igual a 900, 12 es una constante, más el costo de mantenimiento del inventario que es igual a 0.33 unidades físicas, unidades monetarias por unidad física y por mes, pero multiplico por 12 para que se convierta en año y multiplico por resistencias de seguridad que es igual a 100, pero 100 cuando el riesgo de déficit es nulo. De todos modos, aquí está el costo del inventario que es igual a 19,599.78 unidades monetarias por año. Pero ustedes pueden ser un poco más luchos y pueden hacer, sí, con el dato que acabamos de encontrar. Lo único que va a cambiar acá son las existencias de seguridad. Por supuesto que va a bajar un poco más porque son menos las unidades. Entonces, simplemente esto nada más. Pero fíjense lo engorroso que ha sido trabajar con tres demandas. Para el campo educativo, por supuesto, se puede hacer, pero ya en la práctica tendríamos que tener unos papelógrafos gigantes y hacer el cálculo toda la noche. Y evidentemente hace unos años atrás así se procedía hasta que apareció un equipito que se encuentra frente a sus narices que se llama computador y que permite hacer este trabajo a gran velocidad y para ello vamos a estudiar cómo poder hacer este simular sistemas de inventarios con la simulación de Monte Carlo. Lo vamos a dejar un poquito más atrás. Es el subsiguiente tema que les estoy comentando. Antes debemos estudiar la teoría de colas. Estamos en una situación de extrema urgencia, debemos así, porque solamente tenemos noviembre nada más para avanzar. Eso significan ocho clases más, unas cuatro clases más de este mes, doce. Y muy apenas vamos a lograr alcanzar, a terminar el programa. El sistema ahí que es de intervalo entre pedidos fijo, cambia un poquito la forma de producción del pensamiento. ¿Por qué razón? Porque miren, dice intervalo, además es intervalo, no es intervalo, por favor. Por muchas comunicadoras sociales en la televisión dicen intervalo y la verdad es que es intervalo. Y si ustedes quieren pueden ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y van a ver que es intervalo. Entonces ese intervalo es igual a T, que ya sabemos que es T, es el tiempo entre pedidos, que es igual a Q sobre D. Entonces emplazamos información, Q 900 unidades y la demanda 300 unidades por mes, que es la demanda promedio igual a tres meses. Entonces el intervalo entre pedidos es igual a tres meses. ¿A qué se refiere este intervalo entre pedidos? Vamos a ver la gráfica. Aquí está, miren. El intervalo entre pedidos, es decir, desde el momento en que se hace un pedido hasta el momento en que llega el siguiente, tiene que ser el mismo, tiene que ser de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es sistema I, sistema de intervalo entre pedidos fijo. Pero la cantidad económica de pedido ya no es igual a Q, sino que, como en el caso anterior, en el sistema T. En el sistema I, sí, la cantidad de pedidos es igual a Q, más las existencias de seguridad, menos las existencias disponibles, más la demanda promedio en A. Entonces, si por alguna circunstancia, sí, utilizando el gráfico, por una determinada demanda, sí, llegamos al punto A. Entonces en el punto A se pregunta el analizador. Aquí no hay, por si acaso, punto de pedida en el sistema. Bueno, desde el momento en que se hace el pedido hasta el momento en que llega el siguiente y el subsiguiente, etcétera, desde el momento en que se hace el pedido en el punto A hasta el punto B, tiene que hacerse otro pedido. En el punto C tiene que hacerse otro pedido y ese intervalo entre pedidos tiene que ser constante, igual, no hay cambio. Mientras que el tiempo de anticipación puede ir variando, atención. Entonces, fíjense, estamos en el punto A, ¿qué cantidad vamos a pedir? Q. Sabemos que es igual a 900 unidades. ¿Cuáles son las existencias de seguridad? 100. Las existencias disponibles, supongamos que hayan 600. ¿Cuál es la demanda promedio en A? Entonces la demanda promedio son 600 unidades, suponiendo que sean dos meses del tiempo de anticipación y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, este sistema que estamos estudiando es el sistema y donde la demanda es variable y el tiempo de anticipación constante. Entonces, en este caso hemos dicho que el tiempo de anticipación, o sea, no va a variar, no va a variar. ¿De acuerdo? Van a ser dos meses. O sea, desde el momento en que se hace el pedido hasta el momento en que llega, transpusen dos meses A. Pero el intervalo entre pedidos también es constante y hemos visto que son tres meses, ¿verdad? Muy bien. Simplemente esa es la diferencia. Ahora, en el resto del argumento que estoy indicando acá, ¿sí? Indica de que la existencia de seguridad va a ser igual, dice, a la demanda máxima menos la demanda promedio. Pero fíjense, aquí se ha incrementado el intervalo entre pedidos más el tiempo de anticipación. Por lo tanto, la existencia de seguridad va a ser siempre, puede ser un poco menos, va a ser un poco menos. Porque fíjense, fíjense, aquí este valor ha aumentado y como está restando al primero, entonces va a ser un poco menos. Y aquí tienen ustedes la aplicación de lo que estamos viendo, ¿sí? Miren, desafortunadamente el tiempo, que es muy escaso, nos quedan algunos minutitos nada más para poder seguir con esta aplicación. Se hace exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí vuelvo a indicar que la mejor forma de utilización es la simulación de Monte Carlo. Bueno, ustedes van a poder observar, ¿sí? En este texto que les voy a enviar, algunos otros modelos más, ¿sí? Como el sistema T, pero ahora donde el tiempo, el tiempo variable, el tiempo de anticipación es variable y la demanda es constante. Entonces, aquí cambia la idea, ¿se cambia la idea? Fíjense, porque el tiempo de anticipación es ahora, tiene que tener una determinada probabilidad, tiene que estar distribuida en el tiempo, en la demanda. Y las aplicaciones son las mismas, pero esto es como si ustedes requirieran el día de mañana. Prácticamente esto no se utiliza, se los estoy entregando a ustedes, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿sí? De qué es lo que pasa con los sistemas. En este caso, fíjense, tiempo variable de anticipación y demanda constante. Entonces, aquí el tiempo de anticipación se ha vuelto variable también, al revés. Entonces, ¿cómo se van generando estas gráficas? Están explicadas muy adecuadamente acá. Sí, muy adecuadamente. Esto quiero que ustedes lo estudien. En algún momento en su vida van a poder tener, van a requerir esta referencia, ¿cierto? Pero en la vida práctica no se utiliza. Se utiliza la simulación de Monte Carlo. Y aquí, fíjense, sistema I dice demanda constante, tiempo de anticipación variable. Varias de las opciones, ¿sí? Que existen. Y además la forma en que se va obteniendo, se va obteniendo la información. Al concluir esto, como ustedes verán, no es muy largo. Por eso que les estoy pidiendo a ustedes que puedan estudiar esta partecita. No va a entrar, por supuesto, al examen, excepto el primer modelo. Este es el primer sistema que hemos visto. El resto no, porque su aplicación es bien engorrosa, ¿no? Aquí tienen ustedes las referencias bibliográficas de donde he obtenido la información para poder elaborar el texto de teoría de inventarios. Y finalmente aquí tienen una serie de problemas. Algunos de ellos los hemos resuelto ya en la clase anterior. Y, bueno, simplemente desearles éxito en el estudio que tengo. Ahora, es conveniente tener, ¿no? Es conveniente tener, les decía, siempre el texto completo. Porque puede ocurrir que en alguna maestría, que hagan ustedes su diplomado, justamente al profesor se les ocurra hablar sobre el sistema T, tiempo de anticipación variable, demanda constante, como en este caso. Esto está explicado así como para muchachos del ciclo básico. Lo único que falta es que les ponga los maíces más al lado para que empiecen a contar. Esto es nada más, y con esto habíamos concluido, el tema de sistemas de inventario. Sistemas de inventario. ¿Alguna pregunta al respecto, estimados estudiantes? Porque estamos ya en el tiempo de conclusión de la clase. Estoy atento para sus opiniones. Díganme. No hay ninguna opinión en contra. Todo se ha podido, se ha podido, veamos entonces hasta que se acabe el tiempo. Este sistema Y, ¿no? Dando la demanda es variable y el tiempo de anticipación constante. Y la forma de ejemplificar o graficar es esta que estamos viendo acá. Esta de acá. El intervalo, ¿cuándo se hace el pedido? El pedido se hace en cualquier momento. Atención, por favor. Por supuesto que tiene que ser un orden racional por un poquito más abajo, tal vez del punto de pedido del otro sistema. Pero una vez que se hace el pedido, hasta el momento en que se realiza el segundo, el tercer, tiene que ser igual, porque ese es el sistema. Es el intervalo entre pedidos juntos. Intervalo entre pedidos iguales. Y esto ocurre, por supuesto, que sí. Las empresas industriales saben que cuando se hace un pedido, se tiene que hacer con la misma metodología. Si hace en enero, entonces se hace un contrato, se harán los pedidos cada tres meses. ¿Qué cantidad se va a hacer? Aquí la cantidad varía. Porque fíjense, aquí la cantidad de pedidos responde a otra fórmula. No es como en el caso anterior del sistema T. Simplemente es cantidad de pedido igual a Q. Pero en el sistema I, fíjense, tengo que agregar existencias de seguridad, las existencias disponibles, cuáles son las existencias disponibles, hasta el punto A, de cuánto disponemos, ¿cierto? Y la demanda promedio en el tiempo de anticipación. 300 unidades por mes en el tiempo de anticipación, que son dos meses. Entonces, así se calcula la cantidad de pedido. Y fíjense, se presenta el tiempo A de esta manera, ¿no? Pero A es también constante, porque ese es el tipo de sistema que se ha analizado. Aquí tienen ustedes, o sea, todo lo que acabo de comentarles, aquí lo tienen ustedes relatado de una manera mucho más simple, coherente. Y para determinar la existencia de seguridad, ¿sí? En este sistema, lo que tiene que hacerse es aplicar esa formulita que está con letra azul. La demanda mayor en el tiempo de anticipación y menos la demanda promedio, pero multiplicada ahora por el intervalo entre pedidos más el tiempo de anticipación. Y, por supuesto, que la cantidad a solicitarse, por supuesto, que es menor, ¿cierto? En este caso, simplemente 250 unidades. En el caso anterior, eran 300 unidades para un riesgo de déficit nulo. Como este caso, sí, aquí nuevamente digo, miren, un trabajo por demás sacrificado. Dice, por ello, que nuevamente se sugiere utilizar la simulación de Monte Carlo para resolver este sistema cuando el número de demandas es mayor, ¿no? Y aquí está nuevamente el obtener, ¿qué pasó con Roxana al finalizar la clase? ¿Cómo determinar el costo total del pedido, no? Y estos otros sistemas, ¿no? Donde ya cambia un poquito porque aquí el tiempo de anticipación es variable y la demanda es constante. Entonces, por eso que aquí, sí, la distribución de frecuencias es para el tiempo de anticipación, que puede ser un mes, dos meses, tres meses, etc. Esto, a partir de acá, simplemente como referencia y para complementar y para que ustedes puedan estudiar. En el examen solamente va a entrar el primer sistema, nada más. El sistema T con demanda variable y tiempo de anticipación constante. El resto casi se refiere a lo mismo. Hay pequeñas variaciones, como podrán ver en el tiempo y en el intervalo de pedidos, eso. Y, bueno, esto queda para que ustedes tengan referencia, ¿sí? Para sus cursos de posgrado que vienen enseguida. Y para concluir nuestra clase, y para que nos sigamos